El Deportivo Guadalajara regresó este lunes al trabajo con la primera sesión de una semana cargada de partidos. Y es que el jueves los morados se medirán al socuellamos a domicilio y el domingo recibirán al Quintanar. Este lunes el equipo trabajó sin mayores problemas, con los titulares algo más relajados y con un pequeño susto protagonizado por Oscar Cabo. Otro de los canteranos, Aitor Rubio, compareció tras el entrenamiento ante los medios para analizar su debut en partido oficial y el resto de la actualidad morada. Muy emocionado por volver al escartín, vamos, debutar en el primer equipo ya que no lo había hecho todavía y la verdad que me encontré muy bien en el campo y a ver si poco a poco voy entrando más y teniendo más minutos. Nosotros ya te digo, vamos a ir partido a partido como se dice, el jueves vamos a tener otro partido importante, una final más y a seguir así en esta línea y a seguir sumando de 3 en 3. Si la gente de fuera nos apoya, viene a animarnos, el escartín, yo pienso que si vamos sumando de 3 en 3 y cada día nos ve arriba de la tabla, yo creo que vendrá más gente a vernos y cada día el escartín será un fortín. Hay gente que, vamos, ya lo estáis viendo, están metiendo goles, están siendo piezas importantes, tienen mucho nombre, pero bueno, yo voy a seguir trabajando y estoy seguro que mi momento llegará. Yo pienso que somos un equipo que va a todas, que le cuesta mucho de meter gol, que vamos todos a una y que es un bloque y que va a ser muy difícil ganarnos. ¡Gracias!